No me amagres tanto, Dreamoncito, no me amagres tanto, mira que soy solterito, no me amagres tanto. Ay, 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 no me amagres tanto, ay, 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 no me amagres tanto. ¡Di, mi, 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 mi En las bandas de aquel cerro yo te he conocido Antes eras pastoncita, ahora pituquita Ay, 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 ahora pituquita Ay, 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 ahora pituquita Sácame la vuelta con cualquiera Sácame la vuelta con cualquiera, sácame la vuelta con quien quieras, sácame la vuelta con cualquiera. Eso no se gasta paisanita, eso no se gasta paisanito, eso no se gasta paisanita, eso no se gasta paisanita. Eso no se gasta paisanita, eso no se gasta paisanita, eso no se gasta paisanita.